¿Cómo les va? Hola, buen día. ¿Qué dicen? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te explotó la bomba? ¿Viste? No viniste ayer. Te explotó la bomba de Vegetti. La tenés que retirar el lunes. Llegó tarde, llegué tarde. Te das cuenta. Gracias, Mati. Gracias por salvarme. Igual, yo quiero dejar en claro que cuando la diga en un rato, digamos, no me voy a hacer cargo, le vamos a empezar a dar crédito o no al que me dio la bomba, que es el tío Guille. Mientras, con respecto a Vegetti, ayer Fassi, en Radio Mitre, le dice el Ale Benveniu, que había negociado con Vasco por Michael Santos y que decidieron no transferirlo porque está flojo de papeles, con problemas en el TAS, un club que no paga. Hizo el paralelismo, o dio a entender un paralelismo muy similar al de Independiente. De hecho, Vasco está último en el campeonato. Está a 7 puntos de Goyaz, que es el último que se salva. En Brasil juegan 20, no se anulan descensos y se van los últimos 4 por puntos. No hay mucha vuelta. Ahí no hay otra historia. Ahí no lo va a salvar nadie. Y atentos a este dato, Fassi le dijo, Fassi dijo, reconoció que la oferta por Michael Santos era muy buena del Vasco. La verdad que era muy buena. Pero, le pidió a Vales de los pagos que le iba a hacer, nunca se los mandó y se cayó la negociación. Pero que es muy buena. Él reconoció, para que Fassi reconozca que es muy buena a lo que Fassi te vende. Dijeron recién ustedes, un millón y medio Martino a New Wells. Pero para un segundo, porque Santos, teóricamente de Arabia, tenía una propuesta de tres millones y medio por el 50% del pase. Si la del Vasco es muy buena, estamos hablando más o menos de esa plata. Si Vasco paguen cuotas, eran tres cuotas de un millón de dólares. Y capaz que Avera no necesita Avales, capaz que Avera no se la ponen toda en efectivo, porque es un millón de dólares nomás. Entonces, todo lo de los Avales. Ahora, si un millón de dólares lo querés pagar en cuota... Pero no es mío, Diego, pero según nos dice nuestro mobilero, también sería en tres cuotas. No, en cuota, en cuota. En cuota, Diego. Por eso mismo, entonces, la muy buena de Santos, que era tres millones de dólares, por lo menos, para arriba, porque estaban con Arabia ahí. Y bueno, entonces... No, bueno, pero no podemos comparar con eso. Muy buena para la negociación con Vasco de la Gama. Ahora, perdón, ¿y Luis Fabián Artíme no dijo acá que la venta de Matías Suárez había sido un papelón por cobrarlo en cuota en el momento que se fue? No, acá digo, en todo lo que fue la campaña. No sé, hace mucho que no hablo, Artíme. No, no, en lo que fue la campaña para ser presidente, dijo que la venta de Matías Suárez había sido un papelón por cobrarlo en cuota por el momento que se fue. Entonces, digo, si fuera así, Medirano va a decir que no. Si fuera así, Medirano va a decir que no. Todavía no sabemos la respuesta de Medirano, ¿no? Eso es lo que digo. O alguien le tiene la respuesta de Medirano. No. No, 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 yo no. Ojalá que diga que no. Porque sabemos de Vegetti, no sabemos de Medirano. Va, de Vegetti, yo tampoco sé de Medirano. Ojalá que diga que no, Medirano. Bueno, acá hay una cuestión. Acá hay una cuestión porque recién hablábamos mientras estábamos por entrar al aire. Estoy tratando de ver cómo decirlo para que después no sea preso de las palabras o que digan las cosas que uno está pensándolo. No transferir a Vegetti en este momento, pienso en el otro circunstancio, ¿no? No transferir a Vegetti en este momento cuando el jugador presiona evidentemente para salir. De hecho, ustedes reconocieron que dijo él que tiene un, o se te filtró que él ya tiene el contrato firmado con Vasco. No, tiene la oferta. Ah, tiene la oferta. Pensé que tenía un precontrato firmado. Bueno, en fin. No, no, no. Hacen la misma de siempre. Vienen al jugador y al representante y le dicen, mira, acá va a ganar esto. Y la verdad lo que va... Yo lo que decía, lo que digo acá es, porque incluso, por más que alguno hiera susceptibilidades, esto que decía hace un ratito el gatito Herrero de la falta que le hace un Fazi a Belgrano, bueno, Fazi lo que hizo en su momento cuando se negaba a estas ventas, porque por la plata, a ver, tenés dos circunstancias. Por la edad de Vegetti no le podés sacar mucha más plata. De hecho, en diciembre se te va por 400 mil dólares. Ahora se te va por un millón 100. O sea, pegamos todo el vaso. Decís, bueno, chile, estoy sacando el doble seis meses antes. Fenómeno. Segunda circunstancia. ¿Qué traes por un millón 100 mil dólares? Nada. Nada. Absolutamente nada. No traes nada. Lo que pasa es que deportivamente vos quedás en el... A ver, no quiero ser tan... ¿Viste? Porque después viene un 9 y te hace 10 gols. Ahí está la cámara. Si querés mirar. Pero quedás... Quedás, viste, mal deportivamente. Quedás mal. Se te va la máxima figura, el autor de todos tus goles prácticamente. Vos tenés 36 puntos con la gran mayoría de goles de Vegetti. Y bueno, ahí está el tema. Y además todo lo que criticaste para vos poder ser presidente, no quiero ponerlo solamente Luis Fabián Artime, lo quiero sumar también a Antonio Mariano, lo quiero sumar también a todos los que forman parte de esta comisión directiva porque todos era el discurso de Artime, todos, no uno solo. Era el discurso ese de que deportivamente Begrano tenía que mirarlo deportivamente. Por eso, no, y para completar el análisis, Mati, ahí te dejo, tenés que hacerla de fácil. ¿En qué voy con esto? Entre comillas. Pelearte con el jugador porque fácil, con Valoye y Santos no la tuvo fácil estos años. Con Catalán. Lo que hizo con Valoye, exacto. Con Catalán, con Catalán. Catalán estaba más de plata y lo trajo de los pelos casi. Exacto. Bueno, entonces digo, la no transferencia de Vegetti a esta hora al Vasco implica pelearse con Vegetti para que Vegetti vaya y le haga así cuando haga los goles y toda esa historia que pasó ya en algún momento, ¿no? Bueno, pero se la tiene que aguantar Vegetti, ¿no? Vegetti firmó un contrato y Vegetti y Belgrano tiene que por una vez por todas ver los intereses propios. Si la necesidad es económica, está bien que lo venden un millón cien mil dólares, pero después de vender el 50% de esa pele en cinco millones de dólares, yo creo que lo económico en este caso no es la... Está bien, pero Belgrano tiene una necesidad deportiva, deportiva, no tiene más necesidad económica, tiene una necesidad deportiva. entonces la necesidad deportiva de Belgrano es mantener a Vegetti. Claro, y mantener la categoría, a ver, seamos serios, mantener la categoría, si Belgrano se seguirá en el descenso, por lo que sea, se va a ir a Artime también, que lo entienda la dirigencia, que lo entienda. Ahora, si se queda Vegetti y Belgrano se va al descenso igual, no se va a ir la de convención directiva. Se repite la historia de Matías Suárez, ¿se dieron cuenta? Sí. Depresión Vegetti, Vegetti es una máquina de meter presión también, que descomparto. ¿Qué va a hacer Vegetti? ¿Eh? ¿Qué tiene que hacer eso? No, no tiene que dejar de meter presión. Matías, pero Matías, si vos firmás un poco, Matías, Pará, pará, Matías, hay que... No, 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 no hables del amor, se equivocan. Amor al fútbol. El amor de la camiseta. Pero no le digo amor, yo no hablé gilada, Matías, pero yo no digo de amor, digo de... No, déjame terminar, cortá un poco, pará un poco, por hoy viniste con ganas de no dejar de hablar. Entonces cortan un poco. Sí, te ubicaste. Yo lo que... bueno, pero tuve que pedir permiso, tuve que pedir el número 3. Dale, 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 Fue bobo. Escúchame, no, el tema de... por el... no sé qué iba a decir, por el tema de Vegetti. Sí. Tenés un contrato firmado por dos años, lo firmaste, todos los mercados hacen lo mismo Vegetti, es una máquina de meter presión. Pero ahora se te va en serio, porque hizo 3 segundos, pero Vegetti hizo 3 segundos y de eso se ataja para querer irse a la mierda. Ahora se te va en serio. Pero hace 6 fechas que Vegetti el arco lo ve en una foto también. Me grato. Y ahí no decimos nada. Bueno, Mati, vos hace unos días, Mati, hace unos días vos pedías que Tenaglia firme. Dale, Tenaglia firma, dale, esto no es por... Y ahora le decía Vegetti que está bien, que presione. ¿Cómo es la historia? Es bueno, pero un pelete. No, no es velita. No, yo no digo si está bien o está mal, no pongo en juicio. Digo, él lo pone en juicio y lo pone en la carnicería a Vegetti y yo le digo, Vegetti. ¿Carnicería? Firmate un contrato, hermano, aguántate, si no lo hubiese firmado. Pero Vegetti hace la que tiene que hacer él. No, no, la que tiene que hacer él es jugar al fútbol en Belgrano y defender el interés en Belgrano. Como presidente tenés que tratar de que se quede. Mati, los jugadores no pueden ser ni presos de los clubes y los clubes no pueden ser presos de los jugadores. Para algo existen los contratos. Entonces, hay que cortarla con que o el club lo tiene que personar para que firme, cualquiera es eso, cualquiera. Si no quiere firmar un contrato no lo firma, punto y aparte. Para eso están los contratos de tres años, o sea, se acaba el tema. Y también Vegetti tiene que entender que Belgrano tiene un contrato hasta fin de año con una cláusula. Si Belgrano quiere venderlo es otra cosa. Entonces, yo acá digo, algunos de todos nosotros y algunos de todos nuestros colegas y todo el mundo tiene la respuesta de Belgrano. Tiene la respuesta. No tenía contrato, Matías. Se le había cerrado el contrato con el instituto, Matías. No tenía más contrato. Entonces, no es lo mismo. No es lo mismo. Tenía dos propuestas y eligió la de Belgrano, Vegetti. No es lo mismo. Trajeron a un jugador que es así. Vegetti es así. Belgrano lo sabía de entrada. Cuando lo fueron a buscar, Vegetti le rindió. Y le rindió. Es para que le rindió. Belgrano está en primera edición. Gracias, Vegetti. Le digo, bueno, por eso. Yo, la verdad que, y después en el medio de toda esta historia estará el hincha, ¿no? Y que quiero saber qué piensa. Ustedes ya le han llegado 20 mil millones de mensajes. Digo, está dividida la opinión. Está dividida la opinión. Por lo que escuché, lo leí. Bien. Pero, siento una similitud muy similar a lo que pasó con Matías Suárez. Si termina con la peor final de la película, si termina con el peor final de la película, Vegetti quedará en el mismo lugar que Suárez, ¿no? Y si no, bueno, quedará como muchas gracias. Yo quiero volver a lo mismo. Porque, chicos, estamos hablando y se habló toda la mañana de lo mismo. Hasta acá, y yo en serio lo digo, ¿alguien tiene una respuesta de un dirigente de Belgrano que Belgrano haya aceptado la propuesta? No, no tengo ninguna respuesta. Algún periódica. Y si no me contestan ninguno, Diego. Por eso, y por eso digo, porque estamos... Pero del entorno del jugador me dicen que ya está. Claro, porque el jugador va a presionar, Ricky. El jugador va a presionar. El jugador no sabe ni quién es el representante de Belgrano. ¿Alguien sabe ahora? El directivo de Belgrano. Perdón, los directivos de Belgrano te obligan a esto. A que uno tiene que tirar su puesto, propuesto. Pero Fácil hace lo mismo, Matías, ¿no? Fernando. Fácil tampoco te dice todo el tiempo las negociaciones, ¿eh? No, no. Fácil dice... No, no, habla. Diego habla. Fácil dijo ayer, se va Baloye, se va Sando, se va Catalán, no se va Angarro, no se va Benavides, Villagra, salvo que venga una... Pero en los planes, en la básica, arrancando el mercado de pases... Sí, la de Valorio se la viene diciendo hace cuatro años. La profesión de todos los directivos de Belgrano son de MIMO. Atento a este dato. MIMO, no hablan. Por eso. Atento a este dato. Ayer llamé a cuatro, no me ha atendido ninguno, dale. Desde adentro... Son cuatro. Desde adentro dicen que Pablo Vegetti se despidió de sus compañeros y sacó las cosas de la utilería. Sacó sus pertenencias de la utilería... Sí, debemos dar cuenta con la lista de concentrado, Luis. Si el club no quiere hablar, en la lista de los concentrados, los que viajan a la Copa Argentina, no está Vegetti. No importa, pero si no está Vegetti... Si el libro de pases sale hoy, el libro de pases vos lo vas a ver anotado Vegetti. Si el libro de pases en Brasil, cierra hoy 23.59. Y mañana cierra el de la MLS. Digo esto porque Santos tiene la oferta de México y de Estados Unidos. Eso lo dijo Fassi. Por lo tanto, Estados Unidos cierra mañana. O sea que lo de Santos también tiene que avanzar entre hoy y mañana en la oferta de la MLS. Si va a México, atentos a este dato, ayer entré a chequear, creo que es el 16 de septiembre que cierra el mercado de pases de México. Debe ser el mercado de pases más grande del mundo. Del 22 de junio al 16 de septiembre. Es decir, que hasta ayer lo podrían usar creo que las primeras cinco fechas y después transferirlo a México. Ojo con ese dato. Y atentos, ya antes de tirarle lo que le quería decir el tío Guille. Fede, te mandé una foto del grupo. ¿Se acuerdan la frase de Comar? ¿Cuál fue la frase de Comar? No es Disney. Talleres no es Disney. La foto acá en la pantalla. Fede, la foto del grupo de WhatsApp, la foto acá en la pantalla. Ahora, cuando se pueda, atento al grupo de WhatsApp. Los va a sorprender los protagonistas de la foto. Los protagonistas de la foto. Que de hecho, esta noche pueden ir a ver a Messi. ¿Contra quién juega Messi hoy? Contra el Orlando. Bien, el clásico de la Florida. ¿Qué hay en Orlando? Me vas a acordar el profe. Mickey. Muy bien, muy bien, muy bien, Matías Juez. Mickey Mouse. Mickey Mouse. Pero yo y vos de vacaciones, son dos amigos que se van de vacaciones. ¿Cuál es el tema? Hay tres que están en el sur. Balón está en el sur con otros dos. Claro, o sea... No. A veces es que yo no puedo creer. A veces... Yo no tengo doble lectura de las fotos. No sé a dónde vamos. O sea, hace falta, hace falta que, Bufarini le ponga una frase de Bielsa para que le crea. Poneme, por favor, la foto de Chacho. Fede, por favor, te pido, poneme la foto de Chacho en la pantalla. Está con Guido Herrera, ¿no? Por las dudas. Acá está. Ponle pantalla completa, Pancho. O sea, Guido Herrera está diciendo que está haciendo... ¿Dónde están Guido Herrera y Bufarini? En Disney, en Orlando. Perfecto. ¿Y qué pasa? Nada de eso, digo. Y arriba sí hay unos corazoncitos azul y blanco, ¿no? Sí. ¿Y eso qué? ¿Qué? Está en Disney, ya está. Mi amigo, dice. Mi amigo, Magic Kingdom. Falta Mickey Mouse. Que Omar dijo que no era Disney y sin embargo Bufarini está en Disney, ahora. Ah. Y yo soy que vengo de estar enfermo. Está en cámara lenta y está. Gracias, Fer. Fer, uno que me salva, gracias, hermano. La verdad vos sos un buen amigo. No, no. Muy bien, pero bueno, estoy en cama, entonces ahí me... Escuchá, escuchá la música, quédate atento. Bien, Jairo. ¿Quién está, Jairo? Bueno, veremos finalmente cómo el Vasco le quiere pagar a Begrano, que Begrano acepta lo que quiera pagar el Vasco, el Vasco que ya en dos negociaciones muy fuertes en el fútbol argentino, dos le dijeron que no, tanto River como Talleres, por el tema de Avales. Veremos si realmente esto que decía Luis es presión del jugador, no es presión del jugador, si el club acepta o no acepta. Veremos qué sucede, ¿no? Bueno, antes de irme, la bomba, sí. El viernes estaba en un asado con el famoso tío Guille, que de acá en más y el tío Guille se nos transforma en un asesor de información importante o desaparece a partir de este instante. Bien. Ven y prepara el juego a que no soja. Me tratábamos de comer un momento en la charla me dicen no, sí, porque ahora que Fazi se va, sí, le digo, viene, se va, no, no, se va. ¿Cómo que se va? Le digo. Sí, se va. En un mes Fazi se va, se va al Granada y asume Gerardo Moyano Cires como presidente. Fazi ha manejado el club siempre a la distancia, eso no es novedad. Pocas veces ha estado en Córdoba y ha demostrado que lo puede manejar a la distancia. ¿Qué cambia para que Fazi renuncie a la presidencia y asuma Gerardo Moyano Cires? No lo sé. Pero me dijo mes, máximo 45 días, Fazi no es más del presidente de Talleres. Es toda una bomba, ¿no? Porque no es lo mismo manejar el club desde afuera, como lo ha hecho, que renunciar al cargo. No sé si hay una cuestión... O pedir licencia, o pedir licencia. ¿Viste que cuando se va el presidente con Ciba Alberto quedaba Cristina como presidenta? No, el tema hay que ver si no es un pedido del grupo de Juárez. Porque por ahí hay un pedido del grupo. O del mismo, claro. Recuerden que él es empleado ahora del grupo. No me quiero apresurar, no me quiero apresurar, pero sea lo que sea es una traición a la confianza del socio. Porque yo te voté para que vos seas mi presidente. Hasta tal fecha. Sí, el tema está ¿saben que Fácil en los últimos seis meses estuvo como mucho 15 días en Córdoba? ¿No saben? De los últimos seis meses... Por eso te digo, ha demostrado que lo puede manejar a la distancia. Pero no es lo mismo seguir siendo presidente a la distancia que no ser más presidente. De los últimos seis meses estuvo 15 días, ¿no? No estuvo mucho tiempo en los argentinos. Por eso digo que no... No, no, no importa. No, no importa. Una cosa es no estar como ha estado renunciando. Si es así, a mí... No, no, no... Él cuando le preguntaron sobre esto dice que no le modifica en su forma de estar al frente de talleres su nuevo trabajo porque es un trabajo, ¿no? El director... Sí, me quedo con la noticia de México de hace tres meses que decían Fácil se va de talleres para el grupo Juárez. ¿Se acuerdan? Y dije, no... ¿Se acuerdan? Digo, si eso se confirma. Lo habían dicho hace tres meses. Y otro tema. Rodrigo Escriba, no sé si sabían, no toma ningún tipo más de decisión en talleres. ¿Nunca las tomó? ¿Cuánto tomó? ¿Qué decisión tomó Rodrigo Escribano de que está fácil? ¿Cuánto tomó, Ricky? Contame una. Perdón, entonces estaba equivocado. Una. Es vicepresidente como es Gatti, como es... No, no es más vicepresidente. No, sí, sí, es. Es gran persona. Para, para, para. Ricky, para, para porque estás diciendo algo fuerte. No es más vicepresidente, no toma funciones vicepresidente, ¿no? Pero sí, ¿cuál toma Gustavo Gatti? ¿Cuál toma, no sé, Nacho, se me va a decir... No, Rinalini no está... No, no, Rinalini no. El empresario de la construcción. Son cinco, claro. Son cinco vicepresidentes de talleres. No es uno. En la diaria, está bien, ponele que esté en la lista. En la diaria, también me dicen que Rodrigo no participa. Está en AFA él. Él su función es estar en AFA. Y él sí está en AFA. Ni siquiera en AFA. Ni siquiera en AFA en Copa Argentina. El último quiso fue el 38 de 38. No, 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 no. Ni siquiera... De hecho, tiene un cargo en AFA. Es real lo que se digo. Tiene un cargo en AFA. Un cargo. Es empleado de AFA y trabaja más bien en Copa Argentina. En esto que dicen que Copa Argentina es tercerizado, chamullo. Es empleado de AFA y labura en Copa Argentina. Pero, digamos, yo no sé si en esos almuerzos los que está Gatti y Galopa se siente escribano. Pero para, Ricky, porque es fácil en su vida privada también trabaja en otra institución en su vida privada. Entonces, en su parte privada que tiene una empresa de desarrollo y de eventos deportivos trabaja para o trabaja con, no cambia en nada. O sea, porque es su función privada. Así como la tiene Fácil. Bueno, o sea, es diferente a que si el es hombre de tal manera de AFA... No es mucho más presidenciable escribano que molernos ir, es pregunto. No, porque no tiene nada que ver con Fácil. No es escribano, Ricky. No, no, pero también tenemos que ir preparándonos tanto los periodistas que los hinchas, los simpatizantes, todos, que Fácil, ¿cuándo termina el mandato? ¿Cuándo termina el mandato? El 2025 y no puede renovar según el estatuto. cambia el estatuto, no. Según este estatuto. Ya tenemos que hacernos la idea que hasta el 2025 está él. ¿Preparándonos nosotros los periodistas? ¿Por qué? Y bueno, ¿qué nos afecta a nosotros? Y se ve que hay una cuestión de Estado, si fue haciendo más presidente, yo escucho a Jantor. No, no, no. ¿Qué sé yo? Pero vos no te debas más, listo. Bueno, no, pero hemos hablado de la grandeza de Fácil, recién lo decíamos, ¿no? De todo lo que ha hecho. Digamos, creo que hay un cambio. El mejor presidente de la historia. Bueno, algunos decían cuando llegó Franceschi en Belgrano, dijeron, sigue siendo Armando Pérez, no pasa nada. Sí, el tiempo dio la razón de que no era Armando Pérez, que sí pasaba. Por eso digo, entonces, yo, viste, cuando algunos me dirán, y es lo mismo, como ese Diego, tuvo tres, cuatro días los últimos seis meses, Moyano Cire, el sobrino. Bueno, listo. No es lo mismo. Pérez no era Franceschi y para mí, veremos el tiempo, si Fácil es Moyano Cire. Me pasa que está claro algo para... Moyano Cire, perdón, participa, para mí participa en decisiones de talleres, conjuntamente con Fácil. Para mí no está tan... ¿Y Franceschi cerraba a los jugadores y le contaba a Pérez? Moyano Cire, sí lo veo. Pero Franceschi le cerraba a los jugadores a Pérez, ¿Pérez? ¿Y a Franceschi? ¿Qué hacía? ¿Le cerraba a los jugadores a Pérez o no? No. No, no. ¿Cómo que no? Nah, pero habla con los jugadores, Matías, dale, dale, porque siempre quedamos todos parados mal como se usó la respuesta de él. Todos los jugadores dicen que le cerraba con Franceschi y Matías dice que no. Le conté a la Picante Pereira con quien habla. Preguntale a Novareti quién fue el que le dijo en el aeropuerto que no iba a jugar nunca más en Medellín. De todas formas, con el diario del lunes, con el diario del lunes, lamentablemente, Franceschi ni siquiera escuchó a Álvaro. Porque no es lo mismo ser gerente que ser dueño. Digo, ponérlo así, ser gerente o ser presidente. No es lo mismo ni para Monsanto Cire, ni para Franceschi, ni para Brito, veremos Brito cómo termina siendo. Pero no es lo mismo. Hay que entender que no es lo mismo. No es lo mismo cerrar con los jugadores que tener que arreglar con el que limpia el baño en el predio social. No es lo mismo. Lo primero que le pasó a Brito se le fue Gallardo. Decimos que se afó con Demichelli. No es lo mismo. Les mando un fuerte abrazo y ya saben, si el tío Guilla acierta, lo citaremos más seguido. Si el tío Guilla no acierta, lo liquidamos acá nomás. Pues estamos. Pues estamos todos. Abrazo grande. Abrazo.